Castellano que bueno baila usted Lo que le traigo yo ahora es un ritmo bien sencillo Lo que le traigo yo ahora es un ritmo bien sencillo Pa' que lo pueda bailar con el novio y el amiguito Pa' que lo pueda bailar con el novio y con el amiguito Castellano que bueno baila usted Si no tiene parejita, venga que le consigo yo Si usted no tiene pareja, venga que le consigo yo Pa' que baile un bolero y también un guaguancó Para que baile un bolero sabroso y también un guaguancó Castellano que bueno baila usted Pa' que lo baile, pa' que lo disfrute usted Castellano que bueno baila usted Pa' que goce este ritmo sabroso y chévere Castellano que bueno baila usted Si no sabe yo se lo enseñaré Castellano que bueno baila usted Contando el uno, el dos y el tres Esto es bien sencillito, no le des mucha cabeza Esto es bien sencillito, no le des mucha cabeza Si no sabe tú bailar, búscate a doña Teresa Si hermano, si no sabe bailar, búscate a la Teresa Castellano que bueno baila usted Búscate pa' que te enseñe a guarachar Castellano que bueno baila usted Y te aseguro que con ella disfrutarás Castellano que bueno baila usted Con ella vas a pasarlo chévere Castellano que bueno baila usted Para que vos seas bien sabroso Anda 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 Ojalá Aha Aja 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 Pero como lo baila, báilalo suavecito, báilalo como tú quieras, alejado, pegadito, lo importante de esto, que lo puedas disfrutar, que busques a la jevita para que te pongas a cumbanchar, vente pa' acá castellano, yo quiero bailar como usted, que me enseñe a guarachar, la rumba para el cachumbambe, que dice que Danilo también tiene su bembé, ahora en el solar, ahí yo gozaré, y ahora con el piano dejaré. Y una vez más, el hombre que la peluca se lo puso en la barba, Héctor Dávila. ¡Dibuja, Héctor! ¡Dibuja, Héctor! ¡Dibuja, Héctor! ¡Dibuja, Héctor! ¡Dibuja, Héctor! ¡Dibuja, Héctor! ¡Nyo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya amaneció en el cipial El gallo canta, su dulce canto Por la mañana, y el guajirito se levantó ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, gózalo, viejo Moncho! ¡Sabor! ¡Esta arriba! ¡Oye, gózalo, viejo Moncho! ¡Oye, gózalo, viejo Moncho! ¡Oye, gózalo! ¡Oye, gózalo, viejo Moncho! 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 ¡Oye, gózalo!